Música Me encontré llorando en el baño, sentada, que no quería pisar asfalto porque yo la verdad que me gusta la ciudad, pero no para vivir en ella y no para tampoco estudiar y la verdad que desprenderme de mi familia es algo que no la dato bien porque mi familia es como parte de mi Mi madre dice, bueno, entonces, ¿por qué no empezaste el turismo? porque la verdad que un preyo, siendo chico, no te da para uno mantener a cinco personas, cinco integrantes y ahí yo abrí el turismo como para ver si daba cierto y la verdad que me encontré ahí porque no salgo del lugar donde me encanta, donde amo y hago lo que amo Música El Fisibase trabaja como ganadería Mi hija ofrece turismo también como miradores del valle que arrancó hace tres años, que arrancó jovencita Cada año viene alrededor de mil cincuenta, mil diez personas Tenés cabalgata, tenés estadía, tenés paseos, tenés paseos en tratón, miradores, cascadas Rapel, tenemos una flor y una fauna preciosa porque tenemos patí, tenemos venado, tenemos todo en ese ecosistema entonces por la otra parte, el monte nativo, lo protegemos y bueno, estuvo impecable Miradores del valle, yo creo que fue el impulso para mi independencia fue el impulso para abrir mi cabeza porque yo vi que el valle Narejo no es solo esto que yo vivo y si hay muchísimo más Miradores, dentro de diez años, yo me lo imagino mucho más grande me lo imagino con una infraestructura mucho más formada y va con eso también, invertir en lo que en realidad fue mi sueño mismo que siempre fue el campo Y BAM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!